Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Vencer la Culpa. En esta telenovela podremos ver los siguientes detalles. Everardo es un hombre muy exigente y siempre le ha gustado que las cosas se hagan como él dice. Everardo es un hombre que a pesar de todo siempre ha sido muy egoísta y muy exigente. Everardo ha estado toda su vida encargándose de amargarle la vida a su ex esposa la cual ya no lo aguanta. Amanda ha regresado a cuidarlo luego que dijo que jamás ni nunca iba a regresar. Amanda por equivocación le da una pastilla que no debía a Everardo y como ya nos imaginamos Everardo ha hecho todo un show con esto. Everardo dice que podría morir y que la culpable de todo esto sería Amanda. Amanda acaba con Everardo. Es su mayor sueño aunque se vea tan raro. Ella no lo soporta y considera que este hombre es el karma de la vida que le ha tocado. Ella dice que se hagan a Dulcielo cuidándolo porque es demasiado odioso. Leandro se gana la confianza de Manuela. Manuela poco a poco está cayendo en las manos de Leandro sin imaginarse que Leandro sigue casado, que Leandro no se está divorciando. Leandro desde un principio le mintió para poder estar con ella. Asimismo ella más adelante va a mirar con los ojos de las esperanzas y se dará cuenta que Leandro es un mentiroso, que Leandro sigue con su esposa y van demasiado bien. Al parecer Leandro tiene una gran posición en la casa y también en la empresa gracias a su esposa y por esta razón no se han divorciado. Pero lo que Manuela menos se espera es que Leandro vuelva y le mienta en su cara y que la deje a ella y que deje a Julieta como una segunda opción. Todo esto y más estará pasando en la telenovela Vencer la Culpa así que sintonízala por el canal de las estrellas.